Arranquete ese aflín Arranquete tú Arrio ¿Qué se puede hacer con el cerdo de este honorio? Hay que colarlo, hay que escalarlo ¿Qué puede hacer con la náhuatl de la gracia? Hay que borrela, hay que lavarla Hay que secarla, hay que plancharla ¿Qué se puede hacer con el vino la taberna? Hay que beberlo, hay que orinarlo ¿Qué se puede hacer con el piojo de la Lole? Hay que lavarla, hay que preinarlo Hay que rasparlo Y hay que domesticarlo ¿Qué se puede hacer con la boina el tío Genaro? Hay que escapada y desinfetada ¿Qué se puede hacer con los chorizos del alcaide? Hay que cogerlos Hay que cortarlos Hay que pelarlos Hay que comerlos ¿Qué se puede hacer con la hija del boticario? ¿Qué se puede hacer con el guaras de menterio? Hay que asustarlo Hay que amedrentarlo ¿Qué se puede hacer con la banda de este pueblo? Hay que tiriquiti Hay que tralarala Hay que chuta, chuta Hay que soportarla ¿Qué se puede hacer con la bota casadera? Hay que ligarlas Hay que tocarlas ¿Qué se puede hacer con el tonto de este pueblo? Hay que cañarlo Hay que prearlo Hay que cogerlo Hay que cogerlo Hay que ponerlo otra vez Hay que ponerlo y lavarlo Hay que ponerlo otra vez Hay que ponerlo otra vez ¿Qué se puede hacer con la bota casadera? ¿Qué se puede hacer con la bota casadera? Hay que ponerlo otra vez No, hay que ponerlo y lavarlo ¡Sale fuera! Hay que ponerla otra vez